qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy ya martes 20 de febrero del año 2024 vamos con información pregoneros porque ya realizó ya de manera oficial su registro Xochitl Gálvez en el Instituto Nacional Electoral y si esto es lo mejor que pudo tener como candidato la oposición en nuestro país Xochitl Gálvez sus brinquitos sus saltos su ridículo a nivel nacional es una candidata que no tiene seriedad que no tiene formalidad alguna y pues quieren que les gobierne pues todos estos que fueron a marchar en su favor el pasado domingo mis estimados perdónanos en esta marcha fifí en esta marcha porque extrañan estos privilegios pues bueno mis estimados perdónanos se llevó a cabo el día de hoy este registro y vean ni más ni menos quién asistió también el día de hoy ni más ni menos que Margarita Zavala mis estimados perdóneros con todo el cinismo con toda la hipocresía con todo pues lo más bajo de estos políticos de nuestro país sobre todo de ella que es esposa de Felipe Calderón Hinojosa que actualmente pues está ahí en su escondite en España ya lo fue a visitar Xochitl Gálvez y vean lo que dice mis estimados perdóneros cuando le cuestionan qué haces aquí Margarita y cuál es tu opinión acerca de el tema el supuesto financiamiento del crimen organizado de recursos a la pues la campaña presidencial de aquel año 2006 al presidente Andrés Manuel López Obrador y de la injerencia también de el narco en nuestro país y vean nada más mis estimados el cinismo por parte de Margarita Zavala que se le olvida que el ex secretario de seguridad de su esposo Calderón está preso en los Estados Unidos en Nueva York por narco Margarita Zavala dice estamos muy preocupados por la intervención del crimen organizado la narrativa que llevan los opositores será será que lo usarán de excusa por su inevitable derrota este es el vídeo mis estimados amigas y amigos perdóneros no tiene desperdicio ahí está el cinismo de Margarita Zavala y la están tuniendo con todo a nivel nacional está haciendo y bueno también necesitamos de trabajo no sé yo en la cual campaña en la arranca de campaña de Sochi bueno no en realidad se está previo este es un evento que organiza que organiza desde el equipo de Sochi no estamos ahí ya varios y tendremos nuestros propios pasos electorales en el que me tengo que reservar porque también estoy en este momento en intercampaña en que asisto al registro oficial de nuestra campaña los señalamientos son en torno al presunto utilización de recursos de la industria de las campañas de México desde luego estamos muy preocupados por el tema de la intervención del crimen organizado que merece aclaración y transparencia muchas gracias en torno al presunto utilización de recursos de la industria de las campañas de México no desde luego estamos muy preocupados por el tema de la intervención del crimen organizado que merece aclaración y transparencia en torno al presunto utilización de recursos de la industria de las campañas de México Desde luego estamos muy preocupados por el tema de la intervención del dinero organizado, que merece aclaración y transparencia. Muchas gracias. Pues claro, ¿qué podíamos esperar de Margarita Zavala con todo el cinismo que le caracteriza a ella y a su marido, Felipe Calderón, expresidente de nuestro país? Y termina oyendo, mis estimados pregoneros de la prensa, ante estos cuestionamientos. Ella menciona que se tiene que investigar, se tiene que aclarar todo esto, mis estimados pregoneros. Vea nada más, se le olvida totalmente que su esposo ni siquiera está en nuestro país. Está ahí en Europa, está en España, prófugo de la justicia. Y ahí está su ex secretario de Seguridad Pública, sí, en el sexenio del Borolas, preso en Nueva York, preso en los Estados Unidos. Ante todo este tema del narco gobierno por parte de su marido, Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ¿qué pide que se aclare, mis estimados pregoneros? Pero bueno, mis estimados amigas y amigos, sabía que esto le iba a generar, obviamente, críticas en su contra y termina huyendo. Se aparta de los comunicadores ahí presentes, de los reporteros periodistas afuera de este registro de Xochitl Galvez, como ya la candidata oficial por parte del PREAN. Estamos muy preocupados por la intervención del crimen organizado, dice Margarita Zavala. Increíble, así el grado de cinismo, mis estimados pregoneros, que cada vez nos sorprenden más estos preanistas, estos opositores y sobre todo Margarita, diputada federal por parte de Acción Nacional. Esto fue lo que dijo Xochitl Galvez en referencia también a todo esto que menciona Margarita Zavala. Presidente, no meta las manos en las elecciones, quítelas ya y deje a su candidata, dice Xochitl Galvez, haciéndose la víctima en su registro el día de hoy en el INE. El hecho de que pensemos diferente no debe ser motivo o causa para el odio o el insulto. El presidente López Obrador llamó a quienes llenaron el Zócalo este domingo corruptos y oligarcas. La señora Sheinbaum, su candidata, los llamó falsos e hipócritas. No se puede un día citar la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral. Eso, señora Sheinbaum, sí es una hipocresía y una falta de respeto a las y los mexicanos que sí tomamos en serio las palabras del Papa Francisco. En esa multitud del Zócalo y de más de 100 plazas públicas, había personas que hace seis años decidieron votar por quien hoy los insulta desde Palacio Nacional. Precisamente el doctor Carlos Urzúa estuvo el domingo pasado en el Zócalo y hace seis años creía sinceramente en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. No se equivoquen, no se equivoquen, presidente. Es normal que en una democracia las personas piensen distinto a la autoridad. En una democracia los ciudadanos tienen derecho a cambiar de opinión y las autoridades a rendir cuentas de sus actos y falta de resultados. En el idioma náhuatl, tlatoani significa el que habla o el orador. En el tiempo de los aztecas se utilizaba esta expresión para definir al máximo gobernante de una ciudad o un territorio. Yo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública, como diría mi querido paisano, el gran periodista y consejero electoral, Miguel Ángel Granado Chiapa. Yo solo quiero un México donde no solo se puede escuchar el monólogo del tlatoani. Yo quiero un México donde la máxima tribuna política no use su voz para sembrar el odio y la discordia entre las personas y cosechar la violencia. La pluralidad necesita de la democracia y la democracia necesita la voluntad activa de los demócratas. Me preocupa que el presidente de la República ha sido un mal perdedor. Cuando ha perdido una elección señala fraude y hasta cuando gana, como en el 2018, se queja con amargura de las autoridades que certificaron su triunfo. El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña. En su último libro, en su esfuerzo por ofenderme, el presidente se insulta a sí mismo y mancha su investidura, utilizando el peor agravio con el que se puede referir a una persona de origen indígena. Ladino lo utilizaban los conquistadores de manera racista y clasista contra los indígenas que buscaban superarse. Que quede claro, soy orgullosamente mujer y soy orgullosamente indígena. Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección. Las fiscalías e instituciones de procuración de justicia se están usando para perseguir y espiar a candidatos y líderes de la oposición. Los programas sociales se están usando para amenazar y chantajear a millones de sus legítimos beneficiarios. Los canales de la televisión pública se han convertido en herramientas de propaganda, como en los peores años del viejo presidencialismo. La tolerancia con el crimen organizado ha derivado en una peligrosa advertencia de los magistrados del tribunal electoral. Ellos han dicho que la violencia generalizada en la elección puede derivar en la anulación de los comicios. Hoy el crimen organizado controla vastos territorios del país. El gobierno no debe permitir que ese control territorial trastoque la voluntad ciudadana que se expresará en las urnas el próximo 2 de junio. La fuerza del narcotráfico y la delincuencia es la mayor amenaza a la soberanía del Estado mexicano y un riesgo inminente sobre el funcionamiento de nuestra democracia. Hasta ahora, 16 aspirantes de todos los partidos políticos han sido asesinados en lo que va de este proceso electoral. Va para sus familias, mi pésame y mi respeto. Pues ahí lo tienen mis estimados peroneros, acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador, cantándole que va a ser derrotado y demás, y que saque las manos de esta elección, dice Xochitl Galvez. Mis estimados peroneros, esto fue lo que dijo, como, pues si estuviera en el Senado de la República, como si fuera cualquier día, mis estimados peroneros del show, que siempre nos acostumbraba a hacer. Pero bueno, es la candidata del PRIAN, ya no hay marcha atrás, mis estimados peroneros. Y esta cuenta, por ejemplo, les traigo, vean, de Xochitl 2024, esta cuenta afín a la candidata del PRIAN Xochitl. Vean, ¿qué título le pondrías a esta foto? Y comparten, vean, nada más esta imagen con Guadalupe Tadell a un costado que hasta pena ajena le dio estar al lado de Xochitl Galvez con todos sus brincos, con todo su ridículo, al entregarle ya este registro oficial. Y ahí, sí, ahí de la mano de Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y también de Jesús Zambrano. ¿Qué título le pondríamos a la foto? Pues ahí le están los comentarios, unos dicen presidenta, otros dicen crónica de una derrota anunciada y así, mis estimados peroneros, la candidata del PRIAN. Y todo esto que va a seguir acompañándole a Xochitl Galvez, la que quieren con todo salir a decir que es una candidata ciudadana, pues ahí está, en todos los diarios, en todo México se va a ver esta imagen, mis estimados amigas y amigos peroneros, al lado de Alito, al lado de Jesús Zambrano y de Marco Cortés. Pues ahí está, mis estimados peroneros, se registra como candidata a presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, al lado de el corruptazo de Alito y también ahí el bruto de Marco Cortés, que sigue hundiendo a su partido. Nos vemos hasta la próxima, peroneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.